Hola, hola cocineros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Joas TV El día de hoy me tocó hacer postres Voy a preparar el día de hoy un postre muy muy rico Para que puedan hacerlo en sus casas Que se llama pie de limón Vamos con la receta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una licuadora echamos la leche evaporada y echamos la leche condensada Prendemos y lo licuamos Agregamos el limón despacio En un piritz ponemos galletas y hacemos una capa De galletas Vertimos un poco de la crema y lo esparcimos en el piritz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!